Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Enclamos a la presencia del Señor, dándole gracia. Aclama al Señor tiempo entero, servirá al Señor con alegría, entrar en su presencia con aclamaciones. Enclamos a la presencia del Señor, dándole gracia. Saber que el Señor es Dios, que nos hizo el sumo suyo, su pueblo y ovejas sube baño. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracia. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracia. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracia. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracia. Amén. 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 que si vienes conmigo de camino, jamás yo te enderecé. Conocer en la herida esta jornada, en el pasto mis hermanos y Dios, para sentarnos todos para la cena, para que venga al Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mano no escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis queridos. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, por la mañana escucharás mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres su Dios que abre la maldad, y el malvado es su huésped, y el arrogante se mantiene en tu presencia. Desde estas a los malhechores, destruyes a los preciosos. A lobre, sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Señor, me mando por tu lugar, me traeré en tu casa. Me mostraré ante tu templo santo, por toda reverencia. Señor, me mando por tu lugar, me mando por tu lugar, porque en el caire de vos, ay, alabre en tu carino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Señor, me mando por tu lugar, me mando por tu lugar, que se arreglen los que se acogen a ti, con tu vida eterno. Señor, me mando por tu lugar, me mando por tu lugar, porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea tu pagodor. Gloria al Padre y al Dios, y al Espíritu Santo. Amo a Él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 A ver que escuches Dios, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro. Tu nombre es la santa. Bendito es el Señor, Dios rey... Bendito es el Señor, Dios rey... Amén. 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 El Señor se sienta como Rey Eterno, el Señor apuesta a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo por la paz. Por el Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daos ante el Señor, el Padre os agarró. Amén. De la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros, algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bendito sea el Señor, Dios nuestro Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia del Espíritu Santo Y acudamos a Él diciendo, concédenos Señor tu Espíritu Concédenos Señor tu Espíritu Concédenos Señor un día lleno de paz, de alegría y de inocencia Para que al llegar la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado Concédenos Señor tu Espíritu Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos Concédenos Señor tu Espíritu Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz Para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege Concédenos Señor tu Espíritu Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones Y enriquecelos con toda clase de bienes Concédenos Señor tu Espíritu Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Tu gracia Señor inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe Para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente Y tienda a ti como a su fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Señor esté con ustedes La bendición de Dios tu poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Bajo tu amparo nos acogemos Amén Amén Amén. 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 Señor, somos los signos que en torno a tu altar, en ti vemos la mano, Señor. Señor, somos los signos que en torno a tu altar, en ti vemos la mano, Señor. Señor, somos los signos que en torno a tu altar, en ti vemos la mano, Señor. Señor, somos los signos que en torno a tu altar, en ti vemos la mano, Señor. Señor, somos los signos que en torno a tu altar, en ti vemos la mano, Señor. Señor, somos los signos que en torno a tu altar, en ti vemos la mano, Señor. Señor, pedimos por ustedes, sus familias, su trabajo, todas sus necesidades espirituales y materiales, que bueno que se organizan para venir a expresar su amor, su cariño, la Santísima Virgen de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pedimos también por el eterno descanso de Rosalía Delgado, que trabajó como sacristán en esta basílica y también colaboraba como ministro de la comunión. Y el día viernes fue llamado a la presencia del Señor. Pedimos por el eterno descanso del Padre Pedro Escobar, jesuita que durante un tiempo también colaboró en esta basílica, alrededor de tres años en las confesiones y que el Señor lo llamó a su presencia. Y por la mamá del muy ilustre Señor Canónigo, Luis Felipe García Álvarez, que fue llamada a la presencia de Dios el viernes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad. Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos, Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, a que nosotros, teniendo los ojos fijos en él, vivamos siempre con verdadera caridad como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichoso de los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Señor protege al justo. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no ande en mal los pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque será el Señor protege al camino del justo, y al malo sus caminos no se acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces, Él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante, lo regañaban para que se callara, pero Él se puso a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos a leer el Apocalipsis del Apóstol San Juan, que no es un libro para infundir miedo, no es un libro que hable del final de los tiempos, como a veces se cree, sino más bien es un libro para sostener la esperanza de la Iglesia en momentos de persecución, la persecución de Domiciano alrededor del año 100 de nuestra era. Es un libro que utiliza muchos símbolos, es un estilo literario, también se encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y en el libro de Daniel. A las personas de esa época, ellos entendían esos símbolos que estaban expresados ahí. para nosotros es más difícil, por todo el tiempo que ha transcurrido. Y comienza este libro dirigiéndose el autor a las comunidades, a las siete comunidades cristianas de la Iglesia, siete comunidades cristianas de Asia Menor. Asia Menor es la parte occidental de la actual Turquía, junto a la costa. Y en primer lugar, es a la comunidad de Éfeso, que era un centro cristiano muy importante en esa época. Actualmente casi no hay cristianos allí. Y hay una iglesia dedicada a conmemorar la estancia de la Virgen en los últimos años de su vida, en ese lugar, junto con San Juan, porque San Juan, según la tradición, cuidó de la Santísima Virgen. Y en esta carta, Dios alaba a esa comunidad por dos cosas. Primero, porque ha rechazado a los falsos profetas, a los que realmente han desviado a algunos de la auténtica fe, rechazado a los falsos apóstoles. Y eso es algo valioso. También nosotros estamos llamados a tener una fe firme, sólida. Y esa se da ciertamente a través de la oración, de la práctica de los sacramentos, también a través del estudio de la palabra de Dios. Y eso en algunos cristianos católicos de nuestra época falta mucho. Y por eso se ven en una situación difícil y son presa de algunos grupos que desvían a los auténticos católicos. Uno debe de tener ese compromiso ante Dios de verdaderamente estudiar la fe y así y de comunicarla, de hacer algún apostolado y de esa manera uno estará mucho más protegido ante esos falsos apóstoles, falsos profetas. En segundo lugar, alaba a la comunidad por su tenacidad. Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Los primeros cristianos vivían en un ambiente muchas veces hostil, adverso y el que pudieran sobreponerse a las dificultades, a los ataques, a las persecuciones, será una gracia de Dios y un motivo de alabanza para todos ellos. Pero critica una cosa de esta comunidad de Éfeso que ya no tiene el mismo amor que al principio y eso también nos puede pasar a nosotros que en determinado momento estamos entregados verdaderamente al reino de Dios y después decaemos y nos damos cuenta de que estamos fallando muchas veces seguimos ahí y es un error. Señor invita a esa comunidad a arrepentirse y a volver a proceder como antes. También nosotros cuando estamos en ese tipo de situaciones Señor nos invita a renovarnos constantemente debemos renovar nuestra entrega nuestro seguimiento a Jesucristo. En el Evangelio vemos el caso admirable de este ciego engérico seguramente había oído hablar de Jesús y cuando oye que él va a pasar por ahí entonces expresa su fe en él con el título hijo de David que era reconocerlo como Mesías Jesús hijo de David ten compasión de mí y este ciego se sobrepone a las adversidades que muchos querían callarlo y sin embargo él gritaba más fuerte después Jesús lo ve le concede lo que quería y le dice recobra la vista tu fe te ha salvado la fe de este hombre la que le ha dado esa luz para volver a ver porque no se dice que era ciego de nacimiento sino que había perdido la vista y que es la cuál fue la respuesta de este hombre seguir a Jesús y bendecir a Dios pues bien se puede comparar este relato esta curación con ese proceso de fe que tenemos nosotros todos necesitamos tenemos necesidad de Jesús como la tenía este ciego pero hay que pedirle al Señor su ayuda y reconocerlo como nuestro salvador como el Mesías esperado como lo hizo este hombre hay que seguir a Cristo y mantenernos en la fe a pesar de las adversidades o de otros que quieren que claudiquemos y que sigamos el camino del mundo y no el camino de Jesús nuestro Señor nos cura la ceguera porque porque por nuestras fuerzas la visión que podemos tener es muy limitada en cambio la fe nos ayuda a tener una visión infinitamente más amplia de las realidades de esta vida sobre todo del más allá entonces Jesús cuando nos otorga la gracia de creer en Él o cuando hemos llevado una vida de indiferencia y el Señor nos llama nos mueve nos acerca a Él entonces cambia totalmente el panorama como sucedió con este ciego de Jericó pero también está nuestra respuesta ante ese don maravilloso de la fe y la respuesta es seguir con compromiso a Cristo y bendecirlo a Dios alabarlo comunicarlo a los demás pues todo esto que Jesús hizo en las diversas curaciones es una muestra de su misericordia la Santísima Virgen también infinitamente misericordiosa ella nos escucha nuestras penas nuestros lamentos así también nosotros debemos escuchar a los demás ella está dispuesta a ayudarnos resolver nuestras dificultades a darnos esperanza a conducirnos a Jesús así también nosotros debemos hacerlo con los demás y la Santísima Virgen nos da una gran alegría siempre todos los que vienen a este santuario se sienten reconfortados animados y salen de aquí con corazón alegre con una nueva esperanza así también nosotros estamos llamados a eso la Virgen intercede por las enfermedades los problemas de los diversos peregrinos y muchas veces ella obtiene de Dios esa curación que renueva la vida así también nosotros estamos llamados a ejercer esa misericordia con los enfermos con los que sufren con los que están agobiados que este año la misericordia que terminó en esta basílica el sábado pasado pueda verdaderamente ayudarnos a reflexionar y que nos marque a todos para nuestra vida cristiana oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a él y después de cada petición vamos a decir concédenos Señor tu espíritu concédenos Señor tu espíritu para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la iglesia y santifique a los religiosos oremos concédenos Señor tu espíritu para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones oremos concédenos Señor tu espíritu para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud oremos concédenos Señor tu espíritu para que Dios aleje de nosotros todo mal oremos concédenos Señor tu espíritu para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio oremos concédenos Señor tu espíritu por los peregrinos que vienen de la peregrinación ciclista de San Juan Totolapan Texcoco para que esta peregrinación de abundantes frutos de vida eterna en todos ellos oremos por el eterno descanso de la señora María Teresa Álvarez el padre Pedro Escobar y del señor Rosalío Delgado oremos muéstrate propicio con tus hijos Señor y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 hacia ti. Presentamos a mi vida ofenda en gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a guardar. De estos dobles que ofrecemos pronto se comprendirán en el cuerpo y en la sangre fuerte de amor y de paz. Presentamos a mi divino ofrecer en gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a guardar. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos conceda servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salpación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito es el emilio. En nombre del Señor, oh, salvo en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas, en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, María Teresa, todos los hermanos que están aquí anotados, adelante del altar, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección, y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también, llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, con el humilde San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Por eso de Dios, bendimos el pecado del mundo, en piedad de nosotros. ¡Glorero de Dios! ¡Eguitas el pecado del mundo! ¡En piedad de nosotros! ¡Glorero de Dios! ¡Eguitas el pecado del mundo! ¡Gloros jamás! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estén en mi casa, pero no la palabra tuya bastará para ser. A todos los hermanos que vienen de la Dioses y de Texcoco para participar de su peregrinación, que será en la siguiente misa, les pedimos que permitan que los que están en esta misa capitular, se acercan a comulgar, y ustedes comulgarán en la misa que preside su Señor Obispo. ¡Gloro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!